El Club de los Peques Cooperativistas de Intercop RL. En el mes de octubre te invita a ser parte del gran concurso Alcancías Reciclables. Elabora la tuya usando tu imaginación y preséntala en la agencia Intercop RL más cercana. Consulta las bases en Facebook y en nuestro WhatsApp 79643030. En este gran concurso podrás ganar bicicletas para niños y premios sorpresas. Válido del 1 al 24 de octubre. Forma parte del Club de los Peques Cooperativistas de Intercop RL. Porque voy creciendo con mi ahorro. Intercop RL.